El villano, yo soy Loan baby, junto a Loan Dale que te quiero ver en acción, acción Dale que te quiero ver en acción, acción Tengo ganas de probar tu piel, te quiero conocer Ven conmigo a tomar champaigne Uf, nanae, con su movimiento sensual Uf, nanae, ella no para de bailar Uf, nanae, con su movimiento sensual Uf, nanae, se apoderó de la pista y siempre me pide Que la lleve a un rincón, que le baile reggaetón Porque como yo me muevo, ella le gusta un montón Dice que no hay nadie igual, que conmigo ella se va Y más, 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 ella siempre a mí me pide más Más, 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 más Porque siempre en una parte las chicas dicen Uf, nanae, con su movimiento sensual Uf, nanae, ella no para de bailar Uf, nanae, con su movimiento sensual Uf, nanae, se apoderó de la pista y siempre me pide Tengo ganas de probar tu piel, te quiero conocer Ven conmigo a tomar champagne Que la noche se presta pa' muchas botellas hasta el amanecer Uf, nanae, con su movimiento sensual Uf, nanae, ella no para de bailar Uf, nanae, con su movimiento sensual Uf, nanae, se apoderó de la pista y siempre me pide Tú ya me conoces, baby Yo soy Loan, el hijo del rey Punto a ¿Qué más es? ¿Qué más es? El villano El éxito ya está declarado Never Blow Llegaron los reyes de las pistas Para que bailen todas las nenas Ahora llegamos nosotros Y los demás se corran Uf